Continúa la polémica ante las declaraciones del jefe de la Policía Local, José María Conesa. Esta misma semana, el comisario principal de la Policía Local de Alicante aseguraba que no existían ningunas irregularidades en las oposiciones públicas a Policía Local denunciadas por una fuente anónima. Además, aseguraba que existía un complot contra él para quitarle el puesto. Hoy comparezco en esta comisión de investigación, sin duda por el revuelo causado por las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, donde se habla de corrupción, amaño, nepotismo y a miísmo en las oposiciones a Policía Local. Todo ello incluyendo una lista de opositores de dudosa credibilidad y difusión anónima a la que, por increíble que parezca, se le concede rango casi de informe oficial que sirve de base a esta investigación. Parece que a nadie le importa la verdad. Se trata de agrandar lo que se considera un extraño escándalo de no contrastar sin importar el daño que se puede hacer a las personas y a las instituciones. Todo lo que se dice en ella es falso, inexacto y tendencioso. Y el único objetivo es desprestigiarme para que alguien, sin duda, el cabecilla de la operación, pudiera en un futuro próximo ocupar mi puesto. Tras estas declaraciones, los partidos de la oposición pidieron al alcalde a pronunciarse sobre este supuesto complot contra el jefe de la Policía Local y a comparecer ante la comisión que investiga si hubo irregularidades en las oposiciones públicas a Policía Local. Luis Barcala ha explicado que él mismo solicitó comparecer ante esta comisión, pero que fueron los propios partidos de la oposición los que se negaron a votar sobre la comparecencia voluntaria el pasado lunes. Exactamente esa misma voluntad de transparencia, de ponerme a disposición, es la que me gustaría ver en el presidente Puig cuando se está pidiendo una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. O que voluntariamente comparezca, si no tiene nada que ocultar, como me decían a mí, o a la vicepresidenta Mónica Oltra respecto a los abusos o el comportamiento que tuvo al frente, ha tenido al frente de la consellería respecto al tema de los abusos por el que ha sido condenado, sentencia firme, su ex marido y que está siendo también objeto de investigación. ¿Dónde está esa voluntad de transparencia? ¿Dónde está esa voluntad de colaborar, de ponerse a disposición de los demás? La oposición aquí lo exige, pero lo beta en las Cortes Valencianas. Y yo quiero esa comisión de investigación porque si el presidente Puig o la vicepresidenta Oltra presentan en las Cortes Valencianas un escrito ofreciéndose a comparecer voluntariamente para dar explicaciones de esos temas, le garantizo que el Partido Popular en las Cortes Valencianas va a decir que sí. Luis Barcala ha aclarado que los hechos denunciados por Conesa están siendo investigados por la Policía Local y la Guardia Civil.